Hola, soy Gretel Bertorelli, perteneciente a la agrupación En Cantos y En Cuentos. Soy Cantacuentos. Ha sido una experiencia de verdad muy, muy, muy hermosa poder compartir con otras personas, escuchar a los niños cantando, a las burritas que se han paseado, que han estado interpretando sus actos. Y ver la producción artesanal de los compañeros, cosas hermosas, las muñequeras, los que trabajan con la madera, los artesanos que trabajan con los vinos artesanales, ha sido una experiencia hermosa, hermosa, hermosa. Muy rica, de verdad, espero que se siga haciendo, que se continúe este espacio constante, que haya un espacio constante donde se presenten los artistas, donde tengamos la oportunidad de que la gente nos escuche, la gente pueda disfrutar de estos espacios maravillosos.